A ver como dije A ver, por el punto El sol, no saldrá el sol, no saldrá el sol A ver, a ver, a ver He intentado olvidarte Pero es que no puedo ver lo más importante Lo único que hice es tu amarte Te di mis días como si te repinarse, tratase Y no me dejes volar Para luego caer en este mundo sin ti ¡Vamos a ver que a ver a todo el mundo arriba! Se me es imposible olvidar No puedo parar el tiempo Deje para si lo intento Si no volverás Se me es imposible olvidar Todo lo que llevo dentro Mira, niña, si te pierdo No saldrá el sol Te deseo, corazón Que te vaya bien la vida Aunque ya no sea mía Ya no, 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 no Me conformaré Me conformaré soñando con tus besos Se me es imposible olvidar No puedo parar el tiempo Deje para si lo intento Si no volverás Se me es imposible olvidar Todo lo que llevo dentro Mira, niña, si te pierdo No saldrá el sol Muchísimas gracias Muchísimas gracias Me gusta, eh, me gusta A ver Yo quiero Yo quiero ver el porcentaje de chicos No saldrá el sol